Estoy grabando por cierto. Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Amigo Bill. Estamos grabando pues básicamente el Taste of Play de el día 31 de PlayStation. Vamos a ver los nuevos títulos, obviamente lo he dejado pasar un poco para que obviamente veamos todos los títulos de manera rápida y no nos comamos de spoiler de chucherías que no valgan la pena, sino ver juegos, juegos, juegos. Así que bueno chicos, por aquí os voy a hacerme un poquito más pequeñito para que alcancen a ver los juegos, que es lo más importante. Y vamos comentando un poquito, ¿vale? Venga. Así que nada, vamos a ver primero Hell Diver 2, venga. Buenas, vamos a ver. Vale, este es un juego que a lo mejor vamos a traer en cooperativo con mi amigo Boris, así que ojo y pila, ¿vale? Que a lo mejor lo vamos a traer para PC, no para PC. Si está muy bueno, lo vamos a traer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, iba a ti! Después del lanzamiento. ¡Gracias! 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 Hola a todos, soy Herman Hulst, head of PlayStation Studios y estoy honrado para presentar el primer estado de play de 2024 Vamos a quitar esto Este es otro de los que también quiero traerles, ¿vale? Este es exclusivo de Play, de Play 5, así que lo traeremos en la consola Oye, qué sexy la esquina Welcome to the world of Stellar Blade The story begins on post-apocalyptic Earth Where a mysterious enemy called the Natiba Has forced the human race to flee to an off-world colony Players will take control of Eve, a member of the 7th Airborne Squad Her mission is to save the planet by defeating the Elder Natiba All we must do is complete the mission While most of the 7th Airborne Squad is lost during their descent from the colony Eve soon meets two new companions Adam, born on Earth, is in pursuit of an energy source called Hypersight Make sure to stay cautious It's where the Alpha Natiba is So this must be 8 or 7 Oh, qué rico lo que se ve Lily, a member of the 5th Airborne Squad, provides engineering support Lily Artemis II, then I can be your engineering support She puts in technical knowledge to use by upgrading Eve's equipment throughout the game Here, done Something does feel different Double jump, double jump This is Zion A city built underneath the wasteland by the last human survivors on Earth A whole city underneath the wasteland Eve is called Angel by the survivors And is an object of both awe and fear I'm not selling anything to you They'll seem a bit wary at first But will gradually loosen up as Eve shows a commitment to rebuilding the city Hey, how are you? I see we have gifts I can't believe the angel is here The survivors will sometimes ask Eve for help Please save my younger sister Wait right here You can even wear a pantalons, what a beautiful Their requests will often lead her to the wasteland and the great desert Los monos son los únicos que me dejan que desear, los malos, pero bueno Puedo pasarlos si mi persona está guapo Este lugar ha sido overrun by nativas Mientras los traen Mientras los traen Mientras los traen No sean con estadísticas, está Godwin Pero si los traen, son por estadísticas, ya valió madre You will occasionally find supply stations set up by previous airborne squads At each camp, Eve can purchase various consumable items Acquire new skills Upgrade equipment, and more She can also take a well-deserved break to restore her health Eve will often encounter people in need And other non-human beings who may need her help Whether to assist or ignore them is entirely up to the player On her journey to defeat the Elder Nativa Eve will sometimes encounter hostile survivors Or Something worse Eve What are you going to do after you defeat the Elder Nativa? All airborne squad members exist for one sole purpose You mean The extinction of all nativas Right? To think that the point of your existence Is to snuff out another species It is not an easy fight It's fine I can do this alone It won't be easy Angel That's the unofficial name for members of the Eve airborne squad I can feel the I can feel the hatred, but I cannot feel the source I will find it And I will make it pay Opening It's windy See' I'll sing The drone is... ...different This is no longer the drone than you knew kobora ¡Suscríbete al canal! 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 y sale en celular yo creo que solo abres el juego tu celular se apaga automáticamente lo estoy pensando no sé si ese o el Dragon Dog pero yo creo que voy a ir a lo seguro ah ya me acordé voy a hacer película there are a few things I need to make sure you understand I want to give you 10 seconds no please stop the past is beyond our control you have to accept this in order to move forward it was just a prank man everything you do every decision you make from now on we'll open doors to the future the choice is yours I want you to remember this I want you to remember this as you play your game Sam looking for me looking for me pero también no van a sacar película tengo entendido Kojima por la música es Kojima ah huevo lo sabía what the fuck el gato con alas no 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 Dice ¿Qué es eso? No sé, creo que es el Segundo juego de Kojima, el de Death Stranding, pero es el top ¡Uf! ¡Ya pudre la mano! ¡Ufadidu! Dice ¿Qué pedo con las manos de la mujer que tapa la boca? Bienvenido a Dropbridge, Sam y a la G8V Magellan nuestra base de operaciones móvil ¡Vamos! Voy a ir, voy a hacer las buenas ¡Esto es el volador por el esquino! Aquí puedes ver tu armas y sacarlas a través de sus paces ¡Esto lugar aquí! Aquí belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. It's the same deal as America. The people here are all spread out. Cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Sam, would you mind if I join you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. The problem is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. What's your role in all this? You're the commander, huh? That's right. These days I'm fragile in name only. You brought America together. Helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid death stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own. Especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. Within network coverage, there's no need to rely on human quarters anymore. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles working regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. With the support of the Chiral Network and APAS, Humanity will be free from the need to move around. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost, but... He found a way back from the beach just so he could kill us. He said he came back to get revenge on you and me. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. Some guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. No? Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another... soulless little house? Let go of me! What the fuck? What the fuck? Pathetic guitarist! Where's the rest of your band? It's hard for the lobulis chichonas. Ah, 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 ah! What up, buddy? Well, ain't that something? Was it you, Heads? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? Fuck! What the fuck? Oh, my God! 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 ¡Suscríbete al canal! No se te escucha hasta muy alto Boricilla TV Dice Mírate un resumen del fedelobo y lo explica bien Sí, ya lo vi, pero ya no me acuerdo Solo sé que los pinches bebesitos son los que vengan malos Todos sabemos que tienes esto Ahora es hora de terminar tu viaje, Sam Por favor, entiendes, Sam Entonces, el mundo ese es bien raro Dice Si los bebes eran como un enlace Esa es una especie de... primordial soup I was there, I saw her home And it was a hellhole Esa güera está guapa, eh Ves, después de que te dejaste las brujas Decidí hacer un pequeño digging Ahora, según ellos, BB-28 se volvió por este bosque Y después de que se incineró cuatro años Llego antes de que tú y Lu se conocen Y ahora, aquí conmigo hoy es el creador visionario y fundador de Kojima Productions Kojima Bienvenido El personaje ese que tiene cabello medio-largo partnership Hideo es going to take us on an exciting new adventure One that I've been encouraging him to reinvent for years Allí, es un nuevo original IP Y además, después de dos años, se celebrará el año 40 de mi carrera de juego. Esta es mi carrera de juego. Hideo Kojima es un nuevo juego de action espionaje de Hideo Kojima. Esta es una de mis mejores géneros. Una de mis mejores géneros que yo esperaba que te revisa con una nueva visión. ¿Puedo decir algo más sobre este nuevo desarrollo? No se puede decir nada más. No se puede decir nada más. Pero no se puede decir nada más. Esto es un juego de género. Es un juego de géneros. Es un juego de géneros. Es decir, el juego de géneros. Tema, la edición, la género, la fiesta y la sound. Lo que todos los premios, los premios, los libros. Tremenda falta de respeto solo por la madre de el cúlo a Kojima. Creo que esta es mi carrera de juego. Es una gran granía de géneros. Pero estamos muy emocionados por este proyecto. Y tu te apoyes con las nuevas innovaciones que sony ha hecho para que te apoye. More details to come. Stay in China. 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 Tienes que transmitirlo en vivo Para que no hagas mierda Está rotísimo Puto Godzilla Este V-Rising también se ve bueno Es un juego de pesca y exploración Boris, quiero que juegues este en vivo Este está, bájalo, quiero que lo juegues Yo no lo voy a jugar Quiero que tú lo juegues Está gratis, lo pueden descargar Se llama Silent Key El mensaje corto Juega, este lo invito Pero está gratis para Play Ah, vale madre Que cheque era para otro No sabía que lo más era para Play ¿Qué está con este lugar? El Silent Hill Nunca jugué ninguno Así que Y los pocos que jugué Nunca les entendía Así que Qué pedo Es bueno Sé que son buenos Pero El Judas también se ve bueno El Judas está rotísimo Igual Ojalá no Pero si tú tienes Play Black Sí, pero no voy a jugar a eso Yo Yo soy marica palmeado Este me llama la atención Dice El Judas es un dioso Pero en el espacio El Metro también está bueno Este está padrísimo Como Boris Había visto varios juegos VR Boris Sigue TV Pero este está genial Dice Es la misma empresa Boris Sigue TV Es una mamada Pero O sea El Metro es VR Visualmente es una mamada El juego Pero se ve que está bien pulido Puedes esquivar Puedes golpear Puedes atajar Con el escudo O sea Está bastante bien Mira, mira Me gustó Puedes agarrar lo que quiere Golpearlo O sea Mira Taja Con el escudo O sea Está padre No sé qué tan bueno Se darán jugándome Policía ¿Qué pasa? Dice Qué gusto Que por fin Salgan más juegos VR Porque si me preeran pedores Este me gustó Porque hay una panza De lado Y es un nivel Y dos meses Ya regreso Que me cago Policía Voy a hacer un Saiyajin De ahí El de la puta Boris Viene mi cumpleaños Regálame este No seas culo Quiero que me regales este Ese o el Ronnie Tú decide cuál Quieres dan Este o el Ronnie Pero los dos No los voy a poder jugar O sea normal El Ronnie está bien El ultim down Ya lo jugué Así que no lo voy a jugar Y el de de stranding Pues ya Pues nada chicos Espero que hayan disfrutado El video Y nos vemos en la próxima Venga Bye Y nos vemos en la próxima